Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Cáncer. Cáncer, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ok, Rey de Bastos, Ocho de Espadas, Cáncer. Aquí estamos tomando la iniciativa de hacer cambiar las cosas. Bueno, de querer cambiar las cosas y hacer que cambien. Con el Ocho de Espadas prácticamente es una revelación, un darte cuenta de lo que puedes hacer para transformar algo, manifestar algo. Y también darte cuenta de la realidad. Es decir, ok, estoy en estas circunstancias, estoy en esta situación, pero ¿por dónde puede empezar aunque sea un paso pequeñito? No lo veas, oh, ¿cuánto me falta? ¿lo podré lograr? Simplemente empieza a dar los pasos, empieza a hacerte consciente. Ojo, aquí también hay una revelación muy fuerte del actuar de alguien más. Es como empezar a darte cuenta cómo actúa alguien, en qué momentos, en qué circunstancias. Y probablemente por este ciclo de Géminis, cómo le conviene actuar así a ciertas personas. Esto es quitarme la venda de los ojos sobre las acciones. Vamos a ver qué más, Cáncer. Carta del mundo. Sí, aquí hay algo que está como en tu destino, hacer, activar en tu vida, transformar en tu vida a través de tus acciones. De hecho, ya aquí hay una energía muy poderosa por el Rey de Bastos, solo que falta algo que revelara. Falta una como idea o creencia que estamos teniendo, que justamente nos está bloqueando de un gran cambio de energía, de un gran cambio de dimensión, que es la Carta del Mundo. Vamos a ver si nos dicen algo más, Cáncer. Mira, Rey de Copas. Seis de Oros. Pedir ayuda, guía, conexión. Dejarte ayudar, guiar y también manifestar. Mereces lo mejor, Carta de la Emperatriz. Aquí, tal vez alguna persona nos ha hecho creer que no podemos hacer algo, que es muy difícil algo. O alguien está queriendo complicar las cosas. En otro sentido, también podría ser tú misma, tu mismo cáncer. Que todo ese poder, ese empoderamiento, eso que te nutre energéticamente, es decir, ah, tengo esto, esto y esto, pero ya no lo llevamos a cabo. Es como tener las herramientas para poder fluir hacia algo, para poder cambiar algo, pero no lo estamos haciendo. Y con el seis de oros, está la manifestación de guía, de orientación, de ayuda, de conexión. La cuestión es que pareciera que nos da pena, o hay algo de por medio, o hay algo que no queremos aceptar, que no podemos hacer solos. Necesitamos aprender, conectar, amplificar nuestro conocimiento, o amplificar nuestra petición para que esto llegue. Que, de hecho, mucho de esto ya lo tienes, o ya está manifestado. Solo es hacer cáncer. Ahora, también aquí parece que alguna persona cerca de ti se va a dar cuenta de lo valioso de tu energía, o del poder de tu energía, porque, no sé por qué lo sentí así, pero pareciera que va a pasar algo medio, medio espiritual, chamánico, que tanto te va a dar una señal a ti como a otra persona. Ojo, porque si este es una persona que, que no te está dando la importancia, el respeto, o la atención que mereces, así como tú lo has dado, pareciera que es una fuerte señal espiritual para alguien de, eh, oye, haz conciencia de la conexión que tienes con cáncer, y no es que te esté diciendo, esa persona tiene que ser como tú digas, no, no, nada que ver con esto, sino es como una señal de alguien que puede estar perdiendo una oportunidad contigo, de estar en un, en armonía, más que ahorita es el ciclo de Géminis. Y para ti también va a ser una señal de cómo tú también estás como perdiendo energía, poder, o estos cambios, justo por darle tanta importancia o atención a alguien que no lo está haciendo. O sea, tanto para ti va a ser como, mira cómo pierdes energía ante alguien, y para otra persona es, mira cómo vas a perder una oportunidad por ser así o tratar así a cáncer. Esto implicaría, o podría entenderse como, bueno, el universo nos está separando, nos está dando señales de lo que está provocando la separación, más no te está diciendo que algo se va a desconectar. Hacia donde apuntaría la lectura, pues podría ser que sí, hay una desconexión, pero la misma lectura con la carta del mundo nos muestra que las cosas están cambiando para ti y para otra persona. Y pueden ser más, puede ser como un suceso así importante, un cambio importante en la situación, no sé, de tu trabajo, o de tu grupo de amigos, o de tu familia, que justamente estén haciendo, estén llegando estas señales espirituales bien fuertes. Y sí, sí siento, ya no lo siento como una señal de, ah, estaba pensando en esto. Ejemplo, imagínate que alguien aquí, que esté en una polaridad negativa hacia ti, esté pensando, ay, le diré que no a cáncer, o le diré esto para que ahí se calme, o para que no piense esto, o no se dé cuenta, y de pronto, sí, le llega una señal, y no es el tipo de señal de, estaba pensando esto y lo vi en un cartel, no, puede ser así algo que se manifieste medio raro, que justo esté alineado con la mala intención de alguien, y lo mismo, que tú estés a punto de, ay, voy a, eh, sí, voy a llamar a esta persona, no me importa que esté enojado, está bien, no pasa nada, pero de pronto justo se te puede dar una revelación, incluso pueden ser sueños, de cómo justo por eso se pierde energía, o por qué tu energía está tan estancada, y ojo, no es para que te desconectes, o le dejes de hablar, o trates mal a alguien, no lo vean así, por favor, y simplemente para que entonces tú puedas, tomar acción, y cambiar entonces las reglas del juego, o expresar, que es lo más importante, expresar esa necesidad de cambio, o esa necesidad de que las cosas cambien, mostrarlas, tú también cambiar la actitud, para ser objetivo, objetivo con la realidad, con la situación, cáncer, vamos a ver con el Tarot, el Wake Me Up Tarot, mi querida, mi querido cáncer, mira, cinco de espadas, si es que aquí una persona se hace como de oídos sordos, cuando le conviene, reina de bastos, pero sabe también el valor de tu energía, de tu presencia, de tu posición, y es una persona que podría ser, o sea, muy poderosa energéticamente, pero justamente juega desde el ego, juega desde, solo se hace lo que dice esta persona, o genera estas diferencias, o se hace como que, ay, no me di cuenta, no sé, y es como muy obvio, aquí, en el ciclo de Géminis, la obviedad, se siente, se respira lo que es muy claro, porque Géminis, justamente nos enseña, mira, lo que tú me dices, no es la energía que siento de ti, o sea, hay una diferencia aquí, que se marca en el ciclo de Géminis, y eso se aclara para todos, todos nos volvemos transparentes, lo que nos dicen, no es lo que está en nuestra energía, y en otro sentido, nuestra energía, poco a poco, se va a alinear más con nuestro hablar, entonces ciertas personas, que de pronto, te voy a poner así un ejemplo, te decían, si, no, es que, no sé, te quiero, me encantas, o me caes muy bien, y todo, de pronto, esas palabras, sobre todo si las escuchas en vivo, así en tiempo real, o sea, directo en la persona, ya las vas a sentir con una, con la intención real energética, o sea, forzado, de mala gana, o sin ganas, entonces, aquí hay algo que se va a revelar, en este sentido, cáncer, y te va a dar también señales, por si, tal vez, como es un 5 de espadas, aquí ya, debo ser muy claro con esto, si no te conviene, estar con una persona así, o de pronto esta persona está, ahí manipulando las situaciones, o los caminos, pues, o simplemente no, te dice una, te habla de una forma, literal, en directo, pero, en mensajes, ejemplo de whatsapp, o a la distancia, es otra persona, y en su actuar, es otra cosa, pues, ahí está la señal muy clara, mi querida, mi querido, cáncer, que ojo, que por aquí parece que alguien, me da risa, porque esto, creo que tú, si es que ya pasó, te aviso de algo, aquí hay una situación, en donde la energía, oculta, queda así expuesta, a qué me refiero, que de pronto alguien, que justamente te acaba de decir, algo que se supone, que no sabe, o no se da cuenta, enseguida, se revela por qué, o sea, se revela, el verdadero conocimiento, de alguien, ante algo, como alguien, que no sé, que engañó a una persona, sobre algo, y llegan a una reunión, y en la reunión, todos ya sabían eso, ¿no? Entonces, es, ah, ¿quién fue la mentirosa, el mentiroso, quién fue, entonces, el que dijo que no había tal, cuando todo el mundo sabe que sí, como ese tipo de cosas, cáncer, eso, pues, bueno, claro, no te puedes decir, no te enojes, no te molestes, porque seguramente sí, pero entonces, marca el cambio de energía, ante alguien, pon las cosas en su lugar, acláralas, y llega a nuevos acuerdos, o definitivamente, bueno, si es motivo de desconexión, pues adelante, ok, mira, si es 7 de bastos, es que, tu energía, tan conectada, conectado a ti misma, a ti mismo, y a personas, de poder, ¿a qué me refiero de poder? Me refiero a personas que también tienen una, una alta vibración, una conexión consigo mismos fuerte, o sea, tú estás conectado, conectado con personas, que tienen una vibración poderosa, y a distancia o cercanía, se ayudan, entre ustedes, algo aquí no deja, que esta persona, logre su cometido, y parece que de nuevo, va a intentar algo, y se le rebota todo, caóticamente, por eso te decía, que alguien queda expuesto, expuesto, y a pesar de todo eso, se enojan, es muy directo esto, aquí alguien ya no puede obtener, más de tu energía, o más de ti, de la misma forma, en que lo hacía, 6 de bastos, es que alguien quiere que le reconozcas, como la mejor, el mejor, o yo soy la única persona, o yo soy la persona, yo, solo yo puedo enseñarte esto, solo yo puedo hacer esto, yo, es como, no, no es cierto, haz de copas, aquí una cuestión emocional, de por medio, el rey de copas, 8 de oros, curiosamente, muchas de estas situaciones, las estás pudiendo llevar, a tu trabajo, a tu proceso creativo, a tu, a tu proyecto de vida, es como, si, está bien, hablen, digan, esto hace que me concentre más, no es que te diga, acostúmbrate, pero parece que te estás acostumbrando, te has adaptado, al ruido del caos, para que eso no interfiera, interfiera con tu energía, y eso está perfecto, cáncer, que estas situaciones, no muevan tu energía, no modifiquen tu vibración, que puedas seguir en el camino, y mira, si gusto, tu energía, magnetizando, atrayendo lo que quieres, lo que necesitas, y mira, carta del mundo, porque en tu inconsciente, y en tu realidad, y en tu conciencia, y en muchos niveles, ese cambio ya está hecho, entonces, aquí parece que, tu evolución, es el karma de alguien, verte cambiar, verte transmutar, y es como si alguien pensara, ¿por qué cáncer no se merece eso?, cáncer antes era así, bueno, cambiaste, transformaste, aceptaste tu karma, liberaste tu dolor, tus errores, y alguien, es que alguien aquí, no puede dimensionar, que las personas pueden cambiar, pueden avanzar, pueden ser mejores, pueden perdonarse, pueden sanarse, y tú lo estás haciendo, entonces, cáncer, pues aquí hay un nuevo nivel de energías, así que bueno, no obligues a nadie, tú, mejor vuélvete el ejemplo, de este cambio cáncer, vamos a ver, oráculo del Tao, mira la reunión, y aquí va a haber una conexión importante con alguna persona en estos días cáncer, convergencia, congregación, unificación, confluencia, combinar las fuerzas para seguir avanzando y evolucionando, la suma es mayor que las partes, así que cáncer, elige participar, elige unir, fuerzas, compartir, avanzar, conectar con personas con las que las cosas estén avanzando, transformándose, evolucionando, porque aquí ya viene una situación importante que va a determinar todo esto, primero va a tener que ser la revelación, y después seguramente van a ir aconteciendo, sí, de verdad lo veo muy como, etapas, aconteciendo, pues sí, cosas ahí que te van a ir aclarando, qué mover, qué cambiar, qué cosas tal vez ya no conectar, o qué límites poner, para evitar que alguien siga moviéndose energéticamente, perdón, que siga moviéndose caóticamente, ante tu energía, vamos a ver aquí, ángeles de protección, mi querida, mi querido cáncer, ok, salieron dos, vamos a tomar estos dos ángeles de protección, primero, dos de bastos, la ayuda de Dios, te dije, pide ayuda, guía y se te dará, pero hazlo en serio, con la intención, con la conexión, que mi decisión, que mi camino, que mi vida esté protegida, ordenada, guiada, pero pide lo en serio, y van a llegar las conexiones, van a llegar las señales, amor y sabiduría, estamos dando la victoria, sobre aquellas personas que intentan, atacarte, o desviarte, o, no sé, hasta ilusionarte energéticamente, no sé por qué lo sentí así, y mira, la carta de la luna, perdón, que me iban a dar ganas de estornudar, revelación total, no podemos decir otra cosa más, que esto es una tremenda revelación energética, de lo que va a estar pasando, Dios es mi fuerza, revelación divina, se te van a revelar mensajes, señales, para saber, y tener, y utilizar el poder de, vamos a, bueno, aquí dice, muy fuerte, no, destruir, todo aquello, que esté yendo en tu contra, o que esté, no permitiéndote avanzar, y fluir en la armonía, entonces, las cosas caen por su propio peso cáncer, aquí simplemente ya, solo déjalo en manos del universo de Dios de la vida, tu fuerza, la fuerza de Dios en ti, vas a ver como el karma solito actúa, así que, pues adelante cáncer, uff, va a estar intenso, pero, vas a salir de ello, cáncer, gracias, gracias, gracias por tu conexión sabiduría y energía, ya sabes que aquí en comentarios te dejo los links de siempre, están mis redes sociales, agradezco mucho tu apoyo por ahí, y también ahí subí la última imagen texto, en donde están las energías que vamos a tener de aquí al 20 de junio, que es cuando acaba el ciclo de Géminis, y ojito, porque ya después inicia tu ciclo, así que, pues nada, bendiciones, los quiero mucho, y nos vemos pronto cáncer, chao.